Pero tenía zarzo de casa de altura, es la que dispara siempre la carcasa, como es habitual. Ya veo en vosotros que vais con más eficacia, yo diría, una miqueta nerviosos, pero saben de qué va la cosa. Y anemos a ver si la cosa, el que fa hoy es que va fenomenal, no te cae problema, y tú discurrís como estén esperando que discurrísca. Así tenemos nuestra bora con siempre a Chelo, que es la jefa del ayuntamiento, la que me mandan del ayuntamiento. Por cierto, Chelo, que el año pasado estabas en estado de buena esperanza cuando acabáramos todo bien, ¿no? El crío, el crío, ¿no? Lucas, muy bien, muy guapo. Muy guapo, así la madre guapa. Ahí tenemos ya, es bous, es caballistas, atención, han entrado bien, de momento en la plaza de Mesones. Van ya discurrín por el carrer de Colón, pasan prácticamente por la tribuna, nos trobemos nosotros. Hoy la gente ocupa muy bien la su zona, van perfectamente bien. Así no n'hi ha ningú que se despiste ni parli de bous ni de caballs ni de caballistes. El rombo perfecte, el rombo perfecte. Un bous se quedava una miqueta ahí per la banda, dret a les seues imatges, pero no. L'han tancat molt bé els caballistes. Van ya discurrint pel final del carrer de Colón, fins a arribar a la plaça de la Cava Santa. Se separen, un bous que s'havia separat una miqueta. Han ficat els caballistes en la seva zona. Entren ja de cap en la plaça de la Cava Santa. Tot ha discurregut fenomenal, ben bé. No hi ha hagut ningú, ni incident afortunadament, en este primer dia, on s'ha acumulat un munt de gent en el carrer de Colón i en els seus redors també per a veure l'entrada. Per als seus voltants. Els bous estan a la plaça de la Cava Santa. Ara de seguida passaran ja al seu lloc, al seu corre. Una entrada molt bonica, una entrada perfecta. A la nit del corral se n'hi ha més problemes. Els mansos que arriben també, o sigui que per al primer dia poden donarse la Nora Bonatoche, que tenen que por la entrada de Bouss y Cabache. Según perfecta.